Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Hoy vamos a trabajar el tema de funciones y, bueno, archivos de actividades, el 0601 y el 0611. El 01 juega más a las características globales y el 11 juega más a representar los distintos modelos y reconocerlos. Pues bien, en esta actividad 5 se nos pide que a partir de la función representada estimemos las preguntas que se nos hacen. Vale, pues a partir de esa gráfica, ¿cuánto creemos que vale la imagen del 1? Cogemos la X1, disparamos en vertical y donde toque al dibujo medimos la altura. La imagen del 1, 2. ¿Cuál es la imagen del 2? El mismo juego. Busco la vertical, mido la altura, más o menos un 3. Aunque, sí, un 3. El 2,5. Buscaría la vertical del 2,5. Un 1,5 más o menos. La imagen del 4. Un menos 1. La imagen del 5. Un 1,5. Los valores de X, tales que f de X vale 0. S y S. Los puntos donde f de X vale 0. El punto donde tocamos. Por tanto, pronosticaríamos la X igual a 3. Y la X igual a 4,7, 4,5, por ahí. No está preguntado y lo añado ya. Dominio de la función. Y esa función es sólo ese trago. Porque la estrategia es. Si a mí me pintan unos ejes coordenados. Y el dibujo. Hace esto. Yo he de suponer que mi zona de visualización era esta. Esta era mi ventana. Que me la marcan los ejes. Si el objeto se escapa de la ventana. Estoy obligado a suponer que esto continúa indefinidamente. Cuando supongo yo que algo tiene principio y fin. Cuando a través de mi ventana. Yo veo su principio y su fin. Entonces los ejes los haces tan grandes como quieras. Pero que quede claro que esto sigue o no sigue. Dominio de la primera función. ¿Sobre qué valor X empieza a haber dibujo? Sobre el 1. ¿Hasta qué valor de X hay dibujo? Hasta el 5. ¿El 5 tiene imagen? Sí. Cerrado. ¿Cómo se suele hacer un gráfico en el que el 5 no juegue? Cosas como esta. Se hace un círculo vacío. En donde debería de estar la imagen del 5. Para indicar que el 5 ahí no tiene el resultado. ¿Vale? No llegaría al 5. Llega tanto como seas capaz de imaginar. Pero al 5 no. Imagen de la función. Ahora miramos en horizontal. ¿Hay algunas alturas que no tocan el dibujo? Sí. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el dibujo? El 3. ¿Hay una altura mínima que alcanza el dibujo? El menos 1. La imagen por tanto es desde menos 1 cerrado porque es alcanzado hasta el 3 cerrado porque es alcanzado. Esta. ¿Qué me toca suponer? Que eso es el final. ¿Por qué? Porque la capacidad de visualización era hasta aquí y ahí hay todo un espacio vacío no dibujado. Sin embargo, en el otro lado he de suponer que esto sigue hasta el infinito. Imagen de menos 1,5, bajaría, giraría, parece un menos 1. Imagen de menos 0,5, subiría y brillaría, parece un 1. Imagen del 0, un 1,5. Imagen del 0,5, parece un 1,75. Imagen del 4, un 2,5. Imagen del 5, no existe. Valores de X para los que la función G da 2. Coges la altura 2 y disparas. ¿Qué trozos de dibujo estamos cogiendo? Desde ahí hasta ahí. ¿Cuáles son los X que tienen por imagen 2? Todos estos. Las X pertenecientes a el intervalo que va desde el 1 hasta el 3. Y al poner la anotación de intervalo estoy diciendo que ¿quién da 2? El 1, el 1,01, el 2, el 2, el 2,3, el 2,9 y el 3. ¿Vale? Valores de X tales que la imagen da menos 2. Los X que pertenecen al intervalo que viene desde menos infinito, el infinito siempre se pone abierto, hasta el menos 2. Cerrado porque la imagen del menos 2 es menos 2. Porque el infinito no es un número, es una dirección. Y lo que sí que podéis encontrar en muchos sitios es que la gente utiliza bien esto o bien esto. Es lo mismo. El paréntesis es corchete abierto o el corchete con las puntas dándole la espalda al número para decir este es el primero de fuera. Yo prefiero esta anotación, pero la más extendida es esta, la del paréntesis para indicar abierto. Yo defiendo el uso de la anotación del corchete porque el paréntesis, cuando está el infinito por medio no hay pega, pero cuando está esto, eso es un intervalo abierto o es un punto. Y un intervalo abierto. La diferencia está aquí. Y entonces, disponiendo de un símbolo que diferencia cosas, porque esto punto o vector o matriz de una fila. Sin el punto y coma es una matriz. Con el punto y coma es un punto o un intervalo. Hay ambigüedad en la presentación. Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!